Circulan videos donde dicen que Dulceida fue infiel y según salían como amigas y eso es lo que eran, solo amigas. Sería ilógico que Dulceida anduviera con ella, ya que siempre iba acompañada de amigas de Alba. Y además Ana Legaspi en una entrevista dice la canción que acaba de promocionar se la dedica para su ex, ex con la que estuvo dos años. Además en la canción dice que ella necesitaba followers y esas son dos cosas en las que no tienen nada que ver con Dulceida. Ya que con Dulceida no pudo haber estado dos años como ella lo comenta. Y en followers pues ahí Dulceida le gana demasiado a Ana Legaspi. Un hablar con un psicólogo, fue una sesión de composición y literalmente pudimos plasmar lo que yo pasé durante dos años. Una relación muy bonita con muchísimo drama y creo que al final lo hemos afrontado muy bien, lo hemos oído explicar muy bien. Y no hay daño, no hay maldad y es al final pues mi 50% en una canción, que es una historia de alguien que creo que es lo que hay que tener cada persona. ¿No? Cada uno tiene su 50%. Igual que Dulceida, Alba Paul también se divertía con sus amigas. Estas son las pruebas y nadie habla de eso. La mayoría de los haters son en contra de Dulceida ya que es muy famosa en España. Y nadie la perdona por serle infiel a su ex novio con Alba Paul. La gente de España es muy sentidita. Es Alba Paul. Y así decían de Aida Redrú, que estaba poniendo los cuernos. A Lucía de la Puerta. Y enseguida Aida subió esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video